¿Qué significa para la ciudad de La Plata la ciudad del nuevo arzobispo? Un día histórico, sinceramente, como platense y en nombre de todos ellos, un día que va a quedar escrito en el libro de la historia de nuestra ciudad, el octavo arzobispo que pasa por la capital de los bonaerenses. Así que con mucha expectativa, con mucha alegría, hay mucho por hacer en nuestra ciudad y lo acaba de decir Monseñor, hay un enorme trabajo que tenemos que encarar juntos, iglesia, sociedad, política, políticos. Yo creo que la clave es esa, si nos unimos y nos juntamos más allá de los colores, las pertenencias, como lo digo siempre, no tengo ninguna duda que no solo nuestro país, sino nuestra provincia, nuestra ciudad, van a salir adelante. Yo tenía relación muy buena con el arzobispo que se fue, mis expectativas con Fernández son las mismas, hemos hablado varias veces por qué. Bueno, ya quedamos en juntarnos la semana que viene o la otra, a ver si podemos ir a comer, a charlar un rato, a quien le pueda contar cada rinconcito que tiene nuestra ciudad.